El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y la Gobernación de Norte de Santander realizó un taller metodológico de implementación del teletrabajo dirigido a empresarios del sector público y privado. Estamos en este momento en cómo nosotros capacitarnos para poder implementar de manera eficiente y efectiva el tema del teletrabajo en el Departamento Norte de Santander. Nos mostraba ahorita la estadística del doctor Casallas. Ellos hacen unas consultorías de penetración en el Departamento Norte de Santander y en este momento están teletrabajando 1.129 personas en el Departamento. Queremos incrementar, queremos llegar a aumentar esos indicadores en el Departamento, pero precisamente tenemos que trabajar en equipo. Estos espacios buscan impulsar en el teletrabajo una iniciativa de productividad empresarial desde sus entidades, permitiendo mayor inclusión laboral e innovación en el Departamento. Dentro del plan de capacitación que se va a tener a nivel nacional, están estipulados unos cupos dirigidos a MIPIMO. Sabemos que el aspecto de MIPIME es un aspecto particular porque muchas veces no tienen alguien dedicado al tema de tecnología, alguien al tema de talento humano, alguien al tema organizacional. Entonces requieren una guía instructiva de capacitación en cómo poder implementar teletrabajo y esto aparente su corte de negocio en MIPIME. Entonces vamos a trabajar en conjunto con Alcaldía de Gobernación de la Cámara de Comercio y FINORTE cómo invitarlos y que ellos conozcan esas capacitaciones y como entidades firmantes del pacto, sus asociados sean beneficiarios de estos cursos virtuales para MIPIMES. Una vez terminado el proceso de planeación, el equipo líder del teletrabajo a través de la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones comenzará a realizar una mesa de trabajo con las alcaldías municipales con el propósito de promover la cultura del teletrabajo en la región. MIPIMES.